Jojutla, Morelos, el epicentro de la devastación. En el siguiente reportaje que preparó nuestro compañero José Luis García, un recorrido por algunos de los planteles educativos. Los que no quedaron destruidos se convirtieron en albergues. En el pizarrón quedó la fecha que marcará esta comunidad en un antes y después del temblor. Jojutla, Morelos, a 19 de septiembre del 2017. Fecha que difícilmente podrán olvidar los que vivieron y sobrevivieron a este fuerte sismo. Para los adultos, un evento traumático. Para los niños, ni se diga. Imagínense el susto de quienes estaban en esta escuela. Nos dicen que son por lo menos 200 niños. Es la escuela de la colonia Zapata. Es una primaria. Como ustedes lo ven, quedan los huecos. Vemos que quedó intacto, tal como quedan las libretas, algunas mochilas. Alcanzamos a apreciar cómo queda el escritorio. La puerta se vino abajo. Están los boquetes sobre la pared. El televisor quedó en el piso. Alcanzaron a ponerse a salvo. Es lo que narran algunas maestras todavía muy asustadas. Evacuamos a los niños. Como ya habíamos tenido varios simulacros, los niños salieron cubriéndose la cabeza. Pero entonces empezó a sembrarse horrible. Y ya los niños se caían. Nosotros tratamos de sostener a unos que no se nos fueran por el barandal, a otros aquí. Afortunadamente, habían hecho un simulacro también esa mañana, según lo que han narrado las maestras. Y hoy el temor, el temor está precisamente en el sentir de los niños. Incluso hablan de que necesitan ayuda psicológica. Dice una de las maestras, que ahorita le vamos a compartir un fragmento. Ayuda psicológica, incluso colectiva, incluso para ellas también. Uno está mal, uno emocionalmente sabe que vamos a requerir ayuda posterior. Con mis padres de familia, todos ya se reportaron y dicen que sus niños están emocionalmente muy dañados. Entonces, lo que estábamos viendo con las maestras es que en cuanto ya sea posible buscar ayuda psicológica, veamos si colectivamente, porque todos vamos a necesitar las mismas maestras. No hubo maestras que sí entraron en shock, otras que al momento de vernos lloramos, porque era el momento en que sacamos todo de estarnos guardando días, de darle fortaleza a los mismos padres que venían gritando, aterrorizados, y darle fortaleza. Y entonces, antes de nuestra familia, resguardar la integridad de nuestros propios alumnos. Hasta que el último se fuera de ellos. Afortunadamente no hubo víctimas dentro de las escuelas, y vaya que hubo riesgos. Muchas se destruyeron como esta, y otras más colapsaron. Ahí trabaja el personal militar y civiles. Las que están de pie sirven en este momento como refugio para las cientos de familias que perdieron todo, que se quedaron sin nada, que salieron de sus casas con lo que traían puesto. Pasan los días, y aquí parece que el tiempo se detuvo por completo aquella tarde. Solo imaginar el terror, los gritos de niños y de las maestras por salvarlos, no se estremecen. Gracias. 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 Gracias.